Buenas tardes estudiantes, soy la profesora Andrea. Voy a hablar sobre eso y el auxiliar JAS y JAS. Recuerden, JAS, JAS. Buenos días estudiantes, mi nombre es la misa Andrea. En este momento les voy a explicar el auxiliar JAS y JAS. Recuerden que este es un verbo y también es un auxiliar y significa en español el verbo TENER. Lo vamos a manejar más que todo cuando hacemos descripciones, pero principalmente es muy importante que ustedes sepan cuando se utilizan en primera persona o en tercera persona para no tener inconvenientes. En algunos libros van a contar o a mirar JAS, JAS. Ese es muy importante pero ese es británico, pero lo vamos a enseñar y aprender a medicar. Tenemos JAS significa TENER. Ese JAS lo van a utilizar con los auxiliares. Pronomes I, JUS, WE, THE, JUS. Recuerden que hay dos JUS porque uno es singular y el otro es plural. Tenemos el siguiente que es JAS. JAS se maneja con las terceras personas. Que es CHI, HI, I. Y también significa TENER. Cuando estamos hablando en forma negativa, tenemos HAVEN'T... O HAZED. Vamos a hacer una pequeña oración de cada uno de ellos, pues, para que podamos entender mejor. Tenemos, I, yo tengo dos ojos. Una parte descriptiva. You, yo tengo una hermana. ¿Por qué estamos describiendo que en mi personalidad tengo una hermana? We had a computer. Nosotros tenemos un computador. Ellos tienen una... You, podemos ver acá. Tú tienes... Es muy importante que cuando estemos manejando terceras personas, tendremos el auxiliar HAS. SHE 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 HAS. También nos sirve para hacer una descripción negativa. Negativa. Por ejemplo, vamos a hacer estas tres oraciones en forma negativa. SHE HAS. SHE HAS. SHE HAS. Ella no tiene... Un... 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 y después el nombre. Por ejemplo, él tiene ojos azules, él tiene azules los ojos. Tengan en cuenta que la diferencia del orden puede también confundirlos cuando ustedes vayan a hablar. Espero que este tema haya quedado claro y cualquier duda estaré pendiente por los medios virtuales. Gracias.